No, 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 no 10. Yo tenía 10. Sí, yo también tenía 10 años cuando empezó la pandemia. 14. Yo también tenía 14. Yo tenía 15. Yo tenía 15. Yo también. ¿De qué trata el proyecto de investigación que están desarrollando? El proyecto de investigación que vamos a llevar a cabo este año trata de cómo se va a afectar la construcción de la subjetividad de los adolescentes durante el aislamiento en los años 2020 y mediados de 2021. También busca analizar cómo influyó el uso de las redes sociales en esta construcción y cómo se ve afectada la salud de los adolescentes, tanto física como mentalmente. ¿Por qué consideras importante o necesaria realizar esta investigación? Para mí es importante, ya que al haber vivido esta problemática y a la vez ser el objeto de estudio, podemos hablar desde un punto de vista de protagonistas y no de espectadores. Entonces, dividimos en tres grupos, de 2 a 15, de 16 a 19 y de 20 a 25 e hicimos tres encuestas. Para llegar a distintas hipótesis y resultados y también estamos haciendo la entrevista. Desde la perspectiva de las ciencias de la comunicación, definirías a la adolescencia como una construcción histórica. Sí. Pero no es como... Bueno, me presento a Juan López. Bueno, hola, yo soy Victoria. Y la pregunta que te quería hacer era... ¿Qué cambio notaste en el comportamiento de los adolescentes y jóvenes a partir de la pandemia? A partir de la pandemia. Bueno, relacionado más o menos con lo que recién preguntamos, ¿con qué cosas buenas se quedan y con qué no? Las cosas buenas es las risas con mis amigos, tipo así, online. Y lo malo es no poder juntarme con ellos así, cara a cara y poder disfrutarlo más que online. Lo bueno era que podía jugar con mis amigos casi todo el día y también que las clases se terminan siendo más fáciles. Y lo malo, casi nada, que no me podía juntar. Podría rescatar de la pandemia esos momentos lindos con mis amigos que pasábamos jugando siempre, algunos tiraban un chiste o hacían una tontería y todo el mundo se reía, pero lo malo sería, dentro de todo, que aunque pasaba tiempo con ellos por medio de la virtualidad y de internet, no podía compartir con ellos cara a cara. Yo no la pasé muy bien porque me sentía sola y extrañaba a mis amigos. Y lo malo es que estaba con las mismas cuatro personas, que serían mi hermana y mis papás, y eso ya llegaba a un punto de que partaba y que no quería verlos más. No, yo tampoco la pasé muy bien en la pandemia en general. Mucho encierro y no estaba muy acostumbrada. Fue un cambio muy brusco a salir casi todos los días a estar encerrada dos años seguidos. Hay una etapa en la adolescencia, en los primeros años de la adolescencia, que se llama exogamia. Eso significa la necesidad de querer salir de la casa, digamos. ¿Sí? Salir de ese ámbito familiar y empezar a interactuar con los pares, ir al boliche, ir a la esquina, ir al bar, venir a la escuela, el grupo de amigos, el club, ¿no? Es parte de la construcción identitaria. Entonces, eso se vio suspendido por la pandemia. Desde nuestra perspectiva, la adolescencia la pensamos como un tiempo lógico, más que como una etapa evolutiva. Como un tiempo lógico y es un proceso que lleva mucho tiempo. La adolescencia, lo que fundamentalmente, o lo que más visiblemente cambia es el cuerpo. Pero además, el cambio del cuerpo es la etapa donde hay que poner en juego ese cuerpo. Hay que rearmar algo de ese cuerpo infantil para volver a ponerlo en juego de otra manera, ¿no? Resignificarlo. Para la OMS, la adolescencia es el periodo que va entre los 10 y los 19 años, dice. O sea, más o menos hasta los 20. Y después dice que la juventud va hasta los 24. ¿Podemos construir una categoría solo con un límite etario? Obviamente que no, digamos, ¿sí? Para la antropología, se puede decir que la adolescencia es como una etapa, un estado iliminal. ¿No? O sea, iliminal es el que está ahí en el límite. Pero depende de la cultura, la sociedad en la que hayamos nacido, cómo se va a considerar lo que es la adolescencia. En el siglo anterior, en el siglo anterior, anterior, digamos, cuando, por ejemplo, la escuela no existía como institución, la adolescencia como tal no existía. O sea, de la niñez se pasaba directamente a la adultez. Y esa adultez estaba asignada por entrar al mundo del trabajo o tener hijos, digamos, ¿no? Casarse, formar una familia. Entonces, ese periodo que después se conoció como de transición entre la niñez y la adultez, no existía como tal. Ahora, el problema también es que ha quedado como el imaginario que los adolescentes están en transición. Y en verdad la adolescencia es una etapa más de la vida y en transición estamos todos, digamos. Con el tiempo, desde las ciencias sociales nos dimos cuenta que en realidad la adolescencia es una etapa en sí y que hay que ver a los sujetos de la adolescencia como los que son y no verlos como aquellos que pretendemos o que queremos o que creemos que van a ser. Tenemos que pensar que somos, son personas, sujetos de derechos aquí y ahora. No es que son un proyecto de o que lo que importa es lo que van a ser a futuro. No, estos proyectos que están haciendo ustedes ahora, la vida que están viviendo, los de 12, los de 13, es importante. O sea, no hay que solamente pensar en la adolescencia o en la juventud como un camino hacia. No, no, son. Y a nosotros decimos desde la escuela que ese adolescente, precisamente, como bien decía Julián, era el sujeto de la falta y de la falta A, porque estaba concebido como alguien pasivo y que contemplaba de qué se trataba el mundo cuando iba a la escuela. Nosotros sabemos, o estamos convencidos, que este paradigma ha caído, no ahora, ha caído hace ya prácticamente 80 años. En la década del 60 hay una crisis muy profunda sobre la concepción del sujeto adolescente que tiene que ver con un montón de expresiones de la ciencia, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, de la participación cultural, de la vida ciudadana y de los contextos que se van dando fundamentalmente en el mundo. Entonces, ahí cambia ese paradigma que todavía no termina de morir en las escuelas y que nosotros estamos tratando de parir en la nuestra, que es que los sujetos estudiantes se transformen en ciudadanos que transitan su vida escolar como sujetos participativos. Eso, obviamente, es un cambio copernicano con respecto a la mirada que había sobre los estudiantes y sobre los adolescentes puntualmente. Y ya el adolescente deja de ser ese el que le falta para, sino que es aquel que viene también a proponer. Pero además es cierto lo que ustedes dicen. La adolescencia promueve cambios corporales. Por eso alguien por acá dijo el cuerpo, creo que fuiste vos, ¿no? El tema del cuerpo, o esta niña. El cuerpo, el cuerpo es muy importante en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa de la pubertad a la adolescencia? Es una transformación. ¿Buscaron algún método para refugiarse, sentirse mal? Por ejemplo, no sé si les interesa, comía. Toda la noche hacía videollamada con mis amigos. Y creo, nada más. ¿Y te afectó mucho la relación con tus amigos? Y sí, perdí un par de amigos. O sea, no podía hablar. Quizá pues no quería. O sea, no encontré nada en lo que me pudiera, por así decirlo, refugiar cuando estaba mal o me estresaba mucho. Creo que lo que más hacía cuando me sentía mal era agarrar la computadora y quedarme 10 horas jugando, nada más. Yo en la pandemia cuando me sentía mal le mandaba un mensaje a alguno de mis amigos para jugar, para que se conecte y pasaba el tiempo ahí. Bueno, en la pandemia yo me refugio bastante en la música, con esto de que me empezó a gustar Nirvana. Mucha gente todavía me bardea porque me gusta Nirvana. Pero es genial escuchar Nirvana, chicos. La subjetividad tiene que ver con la identidad de quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, qué nos gusta, cómo actuamos en determinados momentos. Silvia Blechmar, que es una psicoanalista argentina muy importante, plantea que somos una producción de subjetividad en función del lugar donde nacemos, la geografía donde estamos, el lugar de la política que nos atraviesa, en lugar también, no solamente la geografía, la política, la religión, las costumbres, la cultura, nos construimos en la mirada del otro. El encuentro con esos otros, otras, nos hace saber quiénes somos. Y al no poder encontrarnos con otros, otras, en la pandemia, probablemente esa construcción de quién soy yo, a quién pertenezco, o a qué grupo pertenezco, que es fuertísimo en la adolescencia, en la juventud, se vio muy limitada. Creo que lo más importante de nosotros fue que, más nuestro curso fue que perdimos el primer año secundaria, pasamos de estar en sexto de primaria, se perdía, digamos, todo lo especial del primer año. La tecnología nos permitió gestionar clases de manera distinta, nos permitió trabajar mucho más articulado con los docentes, nos permitió encontrarnos con más participación de estudiantes en la construcción de este proceso, generando ellos mismos algunas opciones de cómo trabajar en la virtualidad. Gracias, chicos, chicas, gracias por acompañar el seminario. Creo que eso es algo bueno, que podemos como que básicamente agarrar a lo que pasó en la cuarentena. Nosotros hicimos videollamadas todo el tiempo, quizás terminaba la clase y el toque era como, bueno, vamos a hacer la tarea juntos, o merendábamos juntos, o buscábamos algún juego o algo para jugar juntos, así, y estuvo bastante bueno. Pero sí era difícil, porque apagaba la cámara y era como que silencio. Nada, también lo que me puso triste fue que cumplía 15, iba a festejar mis 15, y bueno, no lo pude festejar. Cuando fue, lo festeje el año pasado, recién ya con 16, casi 17. A mí principalmente, o sea, pude hablar con mis amigos por llamada, todo, pero, sin embargo, era como que tenía la necesidad de hablar con ellos presencialmente. Tuvo cosas positivas, pero también tuvo cosas donde, como ustedes muy bien dijeron, y ahí acuerdo, la falta del cuerpo del otro, del abrazo del otro, de la mirada del otro. ¿Se perdió? Sí, se perdió. Pero las pérdidas constituyen la construcción subjetiva, hablando de cómo uno se construye. Queríamos saber a ustedes cómo usaron las redes sociales, qué uso les dieron, porque saben que no son ni algo bueno ni algo malo, depende cómo nosotros lo hacemos. Hoy en día necesito todo el tiempo tener mi cuenta de Instagram, mi cuenta de TikTok, necesito las redes sociales conmigo. Siento que en la pandemia fue cuando disparó eso, pero no me pasó, o sea, la pasé bien, y la estoy pasando bien en las redes sociales. Lo usaba una gran mayoría del tiempo para jugar principalmente o para estar en Instagram o TikTok. De hecho, me acuerdo una vez que estaba usando TikTok y por TikTok mi mamá me mandó un mensaje diciendo dejá de usar TikTok y andá a jugar a la pelota con tu hermano. La relación que ustedes sostienen con la tecnología, lo primero que puedo sostener es que es ampliamente el toro es heterogénea, pero podemos observar la estabilidad de ciertas prácticas en función del tipo de tecnología que pueden hacer. Hay una amplia penetración de las redes sociales en las prácticas propias de ustedes y hay una intención de captar y de conservar el momento. Y al mismo tiempo, hay una preocupación que no hubo décadas atrás por lo estético, dado que, primero, ahora nosotros podemos observar las imágenes y sacar varias. De esa manera vamos construyendo un perfil para el otro, para la otra persona en la red social que no necesariamente es nuestras 24 horas y 7 días de la semana. Ese año yo había tenido por primeras mis redes sociales que, si bien estaba muy piola, me trajo bastantes consecuencias. Ya sea desde en la autoestima o en la alimentación o que me hice a mí había personas que no eran buenas para mí. Aquello que vemos en las redes sociales nos es muy cotidiano, pero no es la realidad. Entonces, aquellas personas que encontramos ahí son un reflejo de nosotros, pero no somos nosotros. entonces, ¿cuáles son los problemas que se producen? Que, en realidad estamos hablando sobre percepciones de los demás, sobre sombras de los demás. No estamos hablando, y acá retomo un concepto muy interesante que es esto del diálogo, ¿no? No hay un diálogo real entre un sujeto y otro sujeto. Acá en la pantalla no hay tridimensional, por más que yo vea lo que hay de estar en la pantalla. Es bidimensional, tiene otro plano, y ese plano le quita a la emocionalidad justamente los matices. Pasaba demasiado tiempo con pantallas y ahora es algo que ya está muy adherido a mí, es como siempre necesito una pantalla, y creo que es algo malo porque pasaba mucho tiempo con redes sociales, viendo otras personas llegando al punto de compararme con otros. Básicamente veía personas distintas a mí que eran más aprobadas, por así decirlo. Yo las veía y decía yo no soy así. Si no veía que era parecida a chicas que me aparecían por Instagram o TikTok o lo que sea, me ponía un poco mal y no quería comer. De lo más negativo que encuentro es que refuerza la meritocracia. Todo el tiempo están mostrando esta imagen, el joven o la joven ideal al que tenemos que llegar y que se consigue con un mérito individual. No es solos, no es solas, sino que es en colectivo y otra cosa es que tampoco podemos lograr todo lo que nos propongamos. Se dificulta muchísimo poder regular cuestiones vinculadas a lo digital. Porque pareciera que lo digital, lo tecnológico se está filtrando por todos lados y en el medio de ello tenemos que construir una adolescencia en oposición y siendo parte de. Y lo peor de todo, y que las pruebas muestran en las distintas experiencias que conozco, que el adolescente no toma, todas las adolescencias no toman conciencia de las consecuencias de los actos cuando tenemos un dispositivo que puede estar registrando lo que hacemos. Esto también es muy antropológico. El no poner el cuerpo hace que a veces, digamos, cualquier cosa, sin pensar en lo que podemos causar en esa otra persona. También es cierto que éticamente no tenemos que olvidar que a aquellos que le estamos diciendo a los demás le va a llegar a los demás de alguna manera y los va a influir de cierta manera y los va a impactar de cierta manera. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces cuando vamos a hacer un comentario es ¿cuál es el impacto que queremos generar en esa otra persona? Somos responsables de las cosas que hacemos, también en las redes. Estética, fugacidad, instantaneidad, super especialidad, yo creo que de esa manera más o menos se relaciona con los adolescentes y las adolescentes con las tecnologías y con las redes sociales. Bueno, ¿sí creen que les quedó alguna secuela de la pandemia? Y cuando terminó todo eso y tuvimos que volver presencial, me pasaba eso que me costaba mucho adaptarme a la rutina, de venir al colegio, de levantarme temprano. Yo creo que por ahí la pregunta más bien es ¿qué secuelas no te dejó la pandemia? porque si bien hay personas que no la pasaron tan mal o la pasaron mejor que otras, todos nos traemos, por así decirlo, una consecuencia de eso. Me quedó esto de mientras más flaca sos o mientras menos pesas la gente te elogia más porque mientras yo tuve estos problemas alimenticios como que la gente me decía ¡ay, estás más flaca, estás más bonita! Entonces esto era lo que a mí me incitaba a seguir con esto. Entonces los adolescentes que son esponjas de todo lo que pasa son casi cajas de resonancia en el cuerpo y en la mente la gente no la pasaron bien. Y fue como de a poco me de darme cuenta de las cosas que yo no hacía en la pandemia que ahora puedo hacer un momento muy lindo y obviamente sigo teniendo consecuencias de la pandemia. Y para comprender qué fue lo que pasó y para no quedarnos asastados ahí tenemos que conversar. Entonces esta invitación que nos hacen ustedes a conversar sobre eso que pasó me parece maravilloso. El día a día intentar superar todo esto que iba a la pandemia pero por serte con amigos y con todo esto de poder verme presencial con mis amigos es mucho mejor y va a ser más fácil. eso, la conversación y poder con esto que pasó armar algo ir a investigar preguntar negar la música inventar es lo más difícil reinventar ¿no? acercarse a nosotros que uno no sienta que puede escucharlo ¿no? hacer escuchar la voz quizá lo más importante son las preguntas de ustedes ¿no? no solo las que hacen la que hay voz alta sino las que tienen y que los van empujando a ir a bueno conversando entre ustedes entre ustedes hay una idea que a mí me interesa traer a esta conversación que es el saber quiénes realmente somos lleva su tiempo y lleva un tiempo de introspección y también un tiempo de diálogo porque por los otros que es como nos conocemos nosotros mismos también y la respuesta la vamos a construir todos juntos no hay alguien que va a ir y nadie de afuera nos va a dar la respuesta tampoco no existe el que viene de afuera y te dice cómo es la cosa la cosa siempre se construye colectivamente siempre se construye entre todos y cada uno tiene algo para decir en eso les agradezco mucho por compartir yo sé que a veces no es fácil hablar de ciertas cosas así que de parte de las profesoras y de sexto de dos sextos los queremos agradecer por exponer todo lo que dijeron hoy pues vamos a agradecer un saludo gracias buena suerte y más que suerte sin alarma me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de tu calle la banda de mi calle la tribu de mi calle que escribe en mi pared que escribe en mi pared Gracias por ver el video.